Hola, soy Paula y bueno, hoy os voy a explicar un poquito cómo ha sido mi vivencia con mis compañeros de Erasmus que justo me tocó una de las ciudades y del país en el que yo quería estar, que es Italia y la ciudad de Roma y no sólo ya el aprender en tu centro de prácticas, sino ya es el visualizar y el visitar los monumentos de esta ciudad. Ha sido increíble, como ya he dicho, conocer nuevas culturas, conocer gastronomía, conocer gente, saber un poco más del estilo de vida que llevan. He estado en un centro de prácticas, de estética. Lo que hacía más era, pues, manicuras, pero sí que es verdad que tocaba un poquito todo, como por ejemplo, presoterapia, masajes, un poquito de cera pero bueno, lo que más hacía, lo que más me centraba, eran hacer manos y pies. En el centro en el que yo estaba lo tenía todo muy limpio, trabajaba de una manera muy ordenada, siempre manteniendo a la clienta o al cliente que estuviera cómodo. Mi jefa, mis compañeras, han sido muy amables conmigo y la verdad es que no lo puedo dejar. Ha sido increíble estar en este centro. Agradecer a Erasmus Plus, ¿no? El que me diesen esta oportunidad en el que me da. Y, de verdad, que muchísimas gracias. Ojalá volver a tener, a irme de Erasmus. Y, pues, muchísimas gracias a todos, a tuya también, por escogerme, por confiar en mí, sobre todo, y a mi centro de prácticas en el que he estado. Muchísimas gracias a todos.